Hola, buenos días hermanos. Hoy quiero que meditemos el libro de Proverbios capítulo 5. Este capítulo está diciendo sobre la tentación y las consecuencias de caer en la tentación del diablo. Entonces vamos a ver el versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Aquí la mujer extraña es como un ejemplo de todas las tentaciones del diablo. El diablo está detrás de las tentaciones, ¿no? Y en este pasaje dice que las tentaciones del diablo son dulces como la miel y son suaves como el aceite. Es decir, el diablo engaña y tienta a la gente de forma atractiva. Así que de hecho mucha gente es fácilmente tentada y tropieza en las tentaciones del diablo. Pero debemos prestar atención al versículo 4. Aquí está escrito, más su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. Esto es el resultado del pecado. La tentación parece muy atractiva, pero al final resulta amargo y agudo. Cuando cae en la tentación tendrá malas consecuencias de verdad. Como bien sabemos, en el Edén, Eva fue tentada por las palabras dulces y suaves de la serpiente y ella cometió pecado. Como consecuencia, su final fue muy doloroso y miserable, ¿verdad? Esta es la realidad de la tentación. El pecado causa dolor y sufrimiento y resulta algo grave. Dentro de la tentación del pecado, tenemos que pensar en su resultado miserable para evitar el pecado. Porque el pecado es como una espada afilada, envuelta en algo dulce, algo atractiva. Por ello, este capítulo nos dice que evitemos la tentación del pecado y nos enseña también cómo evitarla. Entonces vamos a ver el versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y también el versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Así este capítulo enfatiza la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un carácter opuesto al pecado. Es decir, la palabra reprende nuestro corazón y nuestros pensamientos malos, pero luego produce buenos resultados. Por lo tanto, tenemos que estando cerca y atento a la palabra de Dios para evitar el pecado y para tener un buen final. Hermanos, en las tentaciones del pecado está escondido un final trágico, muy doloroso, pues debemos estar resueltos a resistir las tentaciones, por muy atractiva que sea. Nuestro Señor fue tentado, pero pudo rechazar las tentaciones, porque Él conocía la realidad de las tentaciones. Nosotros también, recordándola, espero que podamos resistir las tentaciones que se nos presentan hoy y que podamos vivir en victoria. Hermanos, este día tenemos que considerar y mirar al final, no sólo lo que deseamos ahora. Tenemos que pensar cuáles serán las consecuencias futuras de lo que elegimos y tomamos ahora. Y tenemos que entender que si se presenta una nueva tentación, es algo nuevo contra lo que debemos rechazar. Porque la tentación del pecado resulta muy amargo y agudo, de verdad.